¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en la siguiente parte de Top Spin 4 y en mayo aquí tenemos ya para hacer un evento especial y un torneo de Múnich. Vamos a ver el evento especial esto que es de mayo, aunque no me ha salido ninguno. Siempre he hecho duelo de entrenamiento. Algunos los he puesto, los duelos de entrenamientos, pero no todos. Estos eventos no salen, con lo cual supongo que será ésta. Actividades extra tenis ticas, nociones básicas. Entrenamiento de dos semanas con Neil Raleigh, profesor de la academia Top Spin. Hemos hecho con éxito este entrenamiento y ¿qué pasa? Ah, nos dan 640. Ah no, 200. Vale, teníamos 640. ¿Nos dan 200 puntos de experiencia? Bueno. Bien, buenos son. Creo que no llegamos a otro nivel. 1000 o 1100 creo que era el siguiente nivel. Por ahí será más o menos. Y bueno, como comenté en algún vídeo voy a centrarme ahora en subir MotoGP. La Vuelta a España y cuando acabe la Vuelta a España Burry King. Seguiremos con Burry King. Y Top Spin. Van a ser los tres juegos de momento que voy a seguir subiendo hasta la salida de Grand Defaut 5. Aquí nos falta ganar dos torneos menores y participar en torneo medio. Ahí como veis está muy difícil. De vez en cuando lo dejo ahí que se vea. Y vale, lanzamos el torneo de Múnich. O de Múnich. Múnich. Que además es de hierba. Ha parecido a ver que es de hierba. No he jugado nunca en hierba. Así que se supone que el bote de la pelota baja bastante. Y aquí es importante lo que es el Saki Bollea. El rival del danés Jonard Larsen. Que me suena haber jugado ya contra él. De estadísticas es bastante flojo. Entonces no debería ser demasiado rival. Es muy difícil. Y aquí como veis tenemos habilidades golpes bajos. Lo que pasa es que golpes bajos según el partido y el rival lo uso. O no lo uso. Pero bueno, se supone que los golpes bajos ayudan a que el rival haga algún error. Así que es verdad que en la final del conde de Godo me ayudó. Cometió muchos errores el jugador este griego. Bienvenidos a la pista de Tursing-Bruns para las cuartas finales de los campeonatos de Múnich. Bueno, muy agradable la pista. Ahí como veis. La verdad es que siempre este tipo de torneos de hierba son muy agradables. Aquí tenemos al danés. Que con ese pantalón, no sé si es un tenista o es un surfeta o un skater. Y bueno, y el noy de Palamos. Y empezamos. Venga, otro. Bueno, ¿qué segundo me ha metido? Buena. ¡Lo he levantado! Bueno. 15 nada. Pues para tener estadísticas bajas, corre el tío, ¿eh? El cruzado. 30 nada. Ha empezado a tope el danés. Buen resto. Y profunda, ¿eh? Madre mía. Juega, ¿eh? Juega el danés. Y contrapié. Juego en blanco. Muy bien. Hemos pagado la nueva atada de hierba. 1 a 0. No sé si es que será... A pesar de sus estadísticas bajas, no sé si es que será un... Un jugador muy bueno en... Un especialista en hierba. Increíble. Nada, 15. No ha sido un golpe muy potente. Todavía no he conseguido ningún punto. Ahí sí, buen saque. ¿Cómo se defiende? Línea. De milagro he llegado. Venga, palo. ¡Madre mía! He tenido que dar el 3000% para conseguir un punto. 15 iguales. ¿Lo habéis visto, eh? Esto tiene pinta de que va a ser un partidazo. Muévelo, muévelo. Bien movido, ¿no? Y... No llega, no llega. Venga, 30-15. Buen saque. Un buen saque. Ah, casi. Me tiene. Bueno. Me esperaba el paralelo y me ha metido el cruzado. Me queda loco. Este golpe no me da mucha confianza. Bien movido, venga. Y ahora el palo. Buena. Uy, casi llega, eh. Venga, 40-30. Pelota para un iguales. Y estamos sufriendo para... Para ganar el servicio. Sí. Sí. 1-1. 1-1. Ya... Ya nos estamos haciendo un poquito a la hierba. Se nota que corre menos. Como que... Claro, no... Bueno, falta. No se estira. No derrapa, casi. Diciendo ahí un término de motos. Bien movido. Bien movido. Y bien provocado el fallo. Nada, 15. Venga, una viurita. Garzón. Vale. Ace de segundo servicio. Buen resto. Vaya ángulos. Palo. ¿Cómo se defiende, eh? Es una araña. El danés. Ahora sí. 15-30. Es una araña. No, pero está... Me está gustando, eh. Vale. Vale. Se ha quedado muy corta mi pelota y... Pasito para adelante y paralelo. Como si fuera un penáltico, así. Venga. Pelota de break. 30-40. Un buen resto. Ahí, hay que mandarlo para atrás. Joder. Buena. Y hay que murmullo. Me cachis en la leche. Por no decir otra cosa. Iguales. Bueno, en la que me ha metido. Súper profunda. De pelota de break a... Pelota para el 2-1. Y restazo. Yus. Bueno. Me pega bien, eh. No, ahora el móvil no, por favor. Ahora el móvil no. Me tenia. Si es que tenia la iniciativa. 2-1. Ha salvado su... Su servicio. Tenido bastante... Bastante suertecilla ahí, la verdad. Pero bueno, yo no he sabido... No he sabido ganarlo. Buena. A 15-0. Y aquí, palo. Bien. Venga, hay que ser sólido con el servicio. Y llega, eh. Pero nada, muy forzado. 40-0. 40-0. No he esperado eso. Vale. 40-15. A ver quién pega el palazo más grande. Palo va, palo viene. Y ahora sí, ¿no? Sí, venga. 2-2. Seguimos empatados. A ver si conseguimos... Tener otra oportunidad. Al resto. Pero me está gustando, eh. Está haciendo un partido... Un partido muy igualado. Me tiene, me tiene, me tiene. Hay que mandarlo para atrás. Venga. Sacamos el palo... Y nada, 15. Mal. Mal resto. Mal resto. Cojo centro y mete el contrapié. 15 iguales. Y otra vez. 30-15. 30-15. Hay que mandarlo para atrás. Pero es que estoy metiendo pelotas... Vaya ángulo, vaya línea. 40-15. 40-15. Si le tiro pelotas cortas... Y ahí... Sí, es. Vale. Del nada 15 a... A ganar. A ganar de tirón. Bueno, vital. Casi. Vital... El saque. Corto. Corto. Es que corto. Se queda corto. No, 15. Ah, 15. Venga, ahí sí. Derecha ganadora. 15 iguales. Vale. Esos saques son los que me gustan. Pero he llegado tarde y ha valido. Ha sido suficiente. 30-15. Vaya resto. Y aquí... Y aquí... Corto. Y 30 iguales. Hay profundo. Hay que jugar profundo. Iniciativa. Me llego tarde y... Bola de break. Para el danés. Bien, profundo. Se la ha comido. No es más que se la ha comido. Esa pelota profunda que ha botado bastante para ser hierba. Iguales. Ahí, definitivo. Pasito para adelante y palo. Venga, pelota para el 3 iguales. Hemos salvado... Punto importante. ¿Cómo me tira para atrás y las pego cortas? Otra vez. Bueno, sin palabras, ¿eh? La que me acaba de meter y segunda pelota de break. Sufriendo. Sufriendo, pero sacamos ahí la biblia. Para poner el dius. Tercera bola de break. Me he llevado ahí. Vale, no ha llegado. Me la salvamos. Hemos salvado ya tres. No me ha inventado el primero, ¿eh? Este. El primero... Esquinado. Venga. Bien. Y llega. Ahora sí. Venga, por fin. Tres iguales. Están subiendo las manos. Jonas Larsen me está... Me está poniendo difícil, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser más fácil por las estadísticas que tiene. Buen resto. Ahora no. Profundo, ¿eh? A ver quién juega más profundo. A ver quién juega más profundo, ¿eh? Nada 15. Qué bonito sería una pelota de break. Pero metiéndola afuera al pasillo de dobles. 15 iguales. En el momento en el que se me queda un poquito corta la pelota, tengo problemas. Súper profunda, ¿eh? Menudo golpe se ha sacado para tener el 40-15. 40-30. Punto de resto. 40-30. Seguimos vivos. En este juego. Venga, ahí entra. Dios. Vamos a molestarle en su servicio. Lo tenía. Estoy cayendo mucho, mucho, muchísimo en los contrapies. Corto, corto, corto. Descansa, que te lo has ganado. 4-3, sacando para empatar a 4. Otra vez. De momento en el que se mete un poquito en la pista, me gana, ¿eh? Vale, hay que sacarlo fuera. Y aquí el palo, venga. Increíble. No, nada a 30. Como me haga un super break. Había subido un poquito, ya para intentar conseguir el punto de break y 15-30. Me he movido desde el fondo de pista. 30 iguales. Un regalito. Pelota para el 4 iguales. Palo. Ahí está. Cuatro iguales. Me está destrozando, ¿eh? Con esas... Con esas pelotas. Bueno, ¿veis? 30 nada. Corto. Vale. Habíamos hecho retroceder y 30-15. Se me está durmiendo la mano y todo. De lo fuerte que cojo el mando. No. 40-15. Estaba muy delante. 5-4. Player 2. Lege 5-4. El Noi que es un jugador de tierra batida a 100% del fondo de pista. Pero bueno, estamos peleando. Bien. Bien. Y... Uy, que aún la levanta. Venga, 15-0. Que ahora mismo... Sería un final break. Si... 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 Si no lo gana el servicio. Bueno, qué pelota ha metido. 15 iguales. Y no hay que dejarle que haga un final break. Porque... Perder el servicio sería perder el set. Está jugando súper profundo. Además, ahora... Venga, vale. Él no puede levantarla bien. 30-15. Pocas stats, pero muy competitivo el danés. Para atrás. Mierda. Me quito el sombrero. Me quito el sombrero de la que ha metido. 30 iguales. Ese es un golpe de... De top 3. Ahora sí. 40-30. Pelota para 5 iguales. Partidazo. En Múnich. Llega esta. Cinco iguales. Tremendo, eh. Tremenda la batalla, la guerra que estamos teniendo en... En la hierba de Alemania. No. Tenía que haber hecho el globo. Fallo. Quince nada. Tremenda la batalla. Bien. Quince iguales. Pico. Estoy súper metido en la pista para restar. Es increíble, eh. Ahí lo tenemos. Lo tenemos. No ha hecho falta ni pegar un golpe ni... Ni decente. Quince, quince, treinta. Y esto podía ser un... Un super break si tuviéramos oportunidad. ¡No! Me ha salvado el resto. Treinta iguales. Otra vez. No, por favor. Me está machacando con ese golpe. Cuarenta, treinta. Cuarenta, treinta. Y insiste con el cruzado. Y seis, cinco. Ahora hay que jugar para asegurar el servicio. Y llegar al tie-break. Hombre, cansado está, eh. Vale, quince nada. El cansancio tiene que ir notándolo. El cansancio tiene que ir notándolo. ¡Felizas! Treinta, nada. Ahora sí 40 nada Buen saque y... Ni llegó Tiebreak Primer tiebreak del Noi Nos resistimos, eh A perder un set Bueno, ha empezado muy agresivo Antes no puedo hacer nada 1-0 Venga, 1-1 Hay que asegurar también este segundo punto de saque Nooo Mini break Para el danés ¿Qué me estás contando? Vaya dos fallos, lo tenía ¿Qué le voy a regalar el tiebreak? Y ahora el contrapié ¿Cómo luchan hoy? No, ya me tenía demasiado 4-1 Se complica, eh Venga, 4-2 Hay que asegurar también este punto ¿Qué me dices? No, otra vez Al mismo pasillo de dobles Ese pasillo de dobles es un infierno Tiene ya dos minibreaks Todo por errores Vale, bien forzado 5-3 Le queda uno Tiene un punto de ventaja el resto Vital conseguirlo Se está cansado Ahora 5-4 Hemos recuperado Los dos puntos Qué locura Qué locura, qué locura de tiebreak Venga, empate 5-5 Remontada épica Del Noy en el tiebreak No, por favor Que tiene pelota de set La salvamos 6-6 Empates a todos 6-6-6-6-6-6 Superángulo Corto Es que se me estaban quedando cortísimas Otra pelota de set Pero ahora Pero ahora en vez Saca que al resto Super profundo me está jugando Y me tiene Ya está Set para el Danes Set para Jonas Larsen 7-6-6-6-6-6-6-6 En el tiebreak No quiero ni ver las estadísticas Tranquilo, por favor, gracias. 15-30. Es muy combativo. Y profundísimo en mirar. Está al 300% el danés. Me tiene fuera, casi en la pared. Venga, frente iguales. Vamos. Bueno, ya tiene pelota de break. Hay que salvarla. Y ahora... ¡Ahí está! ¡Buenos ángulos, Noi! Vale. Te tengo. Venga. Pelota para el 1-0. Todo para la Moss con el Noi. Bueno, contrapié otra vez. El golpe ese cruzado le encanta, ¿eh? Y me machaca con él. Con los contrapies. Para atrás y... Bien. No levantó el palo. Partidazo. El mejor partido del Noi, sin lugar a dudas. Y menos mal que estoy jugando contra un matado. Que si fuera un... un top... Vale... 1-0. Pero... Hemos tenido que pelearlo mucho, pero ahí lo tenemos. Si fuera un... Tomic que sale en el juego... Ya no se hubiera ganado. Lo veía venir. Y... Me a gusto. 15-0. Y superéis. 30-0. Buen resto y pelota defensiva profundísima que ha metido. Pero esa es buena, ¿eh? 30-15. Seguimos vivos al resto. Uy, ahí me la has dado. Venga, 30 iguales. Vamos a meterle presión. Bueno, no la he levantado. Pelota para el uno iguales. Ahí el paralelo me meterá, sí. Atrás y aquí. Estaría muy cansado, venga. Sale vivo. Sale con vida. Es que me llega todo. Un iguales. Venga, vamos. Bueno, el paro ese que me ha salvado. Alucinante. Vale. 15 iguales. Ahí, para atrás. 30-15. 40 winner. Winner número 41 y 40-15. Pelota para el 2-1. Y seguir por delante en el set. Ahí lo tenemos. 2-1. Ya está cansado, ¿eh? Yo lo veo quemado. Está haciendo un partido larguísimo. Y muy duro. No sé por qué me... Se me pone tan metido en la pista. Me está reventando a Ace. Otro barra en la línea. Sí, ha dado la línea, no hay. 30-30 nada, sí. Bueno, 30-15. Está viviendo ahora el... El danés del saque. 40-15. 40-15. Esto tiene pinta otra vez de tie-break. Qué difícil es hacer un break... 2-2. Qué difícil es hacer un break en... En césped. En hierba. Fuera. Nada, 15. Buen saque. Resto corto y palo. 15 iguales. 30 iguales. 30 iguales. Bien. 40-30. Pelota para el 3-2. Menuda batalla. Contrapié. Contrapié. Se la comió. 3-2. Todos los partidos que parece que... Que he visto así de Rafa Nadal, de... De hierba, de Wimbledon, contra Royal Federer. No sé si os acordaréis, pero bueno. Son todos partidos épicos. Tanto la final que he perdido, como la que ganó. Y tiene pinta, eh, de... De que el no iba a hacer algo parecido en los partidos de hierba. Esperemos ganar. Pero bueno, de momento 15 iguales. Está ya muy cansado ya el Anés. Y eso se nota, eh. En las pelotas estas se nota 15-30. Y la arregla con un ace. Muy esquinado. 30 iguales. Venga, hacía muchísimo que no teníamos pelota de break. Más presión. Venga, un regalito. Bueno. El regalito se la ha hecho él. Ace de segundo. Salvando la pelota de break. Aquí no va a llegar. Lo veía venir. Segunda pelota de break que tenemos en este set. Como me haga otro ahí de segundo. Ahora sí que me ha hecho el regalo. 2-4. 2-4. Hay que mantener esta diferencia. Bueno, ya empieza con las pelotas cruzadas profundas. Nada, 15. Buena. 15 iguales. Hay que mantener este break que hemos conseguido. El primer break del partido. Casi ni va. 30-15. 30-15. Vale, 40-15. Venga. Tenemos una pelota ahora para confirmar el break. Está ya reventado, yo creo. Está ya reventado, yo creo. 5-2. Va a sacar el... El jugador danés para seguir vivo en el set. Bueno, muy metido en la pista. Voy a irme para atrás. Está reventado, eh. No tiene barra ya. Y las falla. Las falla todas. Nada, 15. Buen saque. Ahora sí. Nada, 30. A dos pelotas. Detener el set. A una de la pelota de set. Como habíamos abierto el hueco. Ahora sí. Tres pelotas de set. Bueno, contrapié. Que es un clásico. Si no me lo hace una vez por juego. Esto no es igual. ¡Sí! Set para el Noy. Un set iguales. 7-6. Para Jonas Larsen. Y 6-2. Para Jordi Bruguera. Y se va a decir todo en el último set. Esto se parece muchísimo. Como decía, un partido de... De Wilmeldon. De bien de las dos finales. De Naná y Federer que jugaron. ¡Qué partidos! Y al set definitivo que vamos. Tenis en estado puro. Defendiéndome. Pero ahí ya... Nada, 15. Y es muy importante siempre empezar... Por delante en el marcador en los... En los sets. Vale. Vale, 15 iguales. Vamos. Bien, ahí no llega. 30-15. Bien armado el golpe. Hemos armado rápido la raqueta y... Y por delante. Qué mal le he dado. Vaya ángulo. Imposible. Con ese ángulo ya... 30 iguales. Ahí lleva 50 winners. Jonas. Más. Bueno. Palo va, palo viene. 40-30. Pelota para el 1-0 que es... Muy importante. Ahí lo tenemos. Cerramos el juego al saque. Y a ver qué tal el resto. 1-0. 1-0. Concentración. Su jugada preferida. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Mal. Mal. Si sé hacer globos. ¿Por qué no he hecho el globo? 30 nada. Aquí mal. Bueno, ahí está bien, pero mal la siguiente. Bueno. Saquetazo. 30-15. Venga. Que no se escape. Que sienta la presión. Está ya cansado otra vez. Pero mete... Mete unos... Unos golpes desde el fondo de pista. Pelota para luna iguales. Ahí. Ahí lo tengo. Se ha salido con la suya. Se me ha escapado. Se me ha escapado con vida. Uno iguales. Gracias. Y el no he conocido mundialmente porque se parece a Bale. Llega todo otra vez. 15. Ahí no llega. 15 iguales. Oh. ¡Vaya arresto! Pero vaya contraataque. 30-15. 15. 15. 15. 15. Increíble. Insisto por ahí. Hacemos correr. Uf. Se fue. Menos mal. 40-15. Dos pelotas para el 2-1. Y seguir por delante en el definitivo set. Que lo... No. Hace mucho que no cometí un error así desde el tiebreak. ¡Vamos! 2-1. A ver qué podemos hacer al resto. Partido durísimo, ¿eh? Estoy haciendo aquí deporte. Junto con Jordi Bruguera. Super metido para el resto. No sé por qué me meten tanto en la pista. Y ahí está. La manía de coger el centro, pero es que... Me ha tirado al cuerpo. Otro fallo. No hay que dejarle que gane tan fácil su servicio. 30-15. Regalito. 30-15. Bueno. Cuidado que me pueda hacer un ace de segundo. Venga, recuperamos la iniciativa. ¡No! ¡No! 40-15. 40-15. 40-15. Estaba recuperando la iniciativa y... Y la perdí. Bueno, va desbocado. Y menudo palo a la línea. Eso es de jugador top 10, ¿eh? 2-2. Y me interesa que el partido se haga largo porque se cansa. Increíble como juega. Ah, 15. Esto está... Se puede cortar el ambiente con un cuchillo. Aquí el palo. Cuidado que se pone... Con nada. 30. Cuidado, Noi. Venga. 15-30. ¡Venga! ¡Sí! ¡Vamos! 30 iguales. ¡Uf! Ya puedo respirar. 40-30. Bien. 3-2. Hemos salvado una situación complicadísima con el nada. 30. Y a soñar con el resto. Menudo saque. Ya estamos con los ángulos paralelo, ¿no? Paralelo. Profundísimo, ¿eh? O sea, no... No ha dado margen. Y el contrapié. 30 nada. 30 nada. Esto es una guerra, ¿eh? Pero me está metiendo unas pelotas. Está jugando en este tercer set increíble. Menudo golpes ganadores. Muy profundos. Madre... Juego perfecto. Con lo que me ha costado a mí ganar el servicio. Y él está jugando increíble. ¡Vamos! 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 Esto es una guerra. Y el contrapié. Antes o después tenía que meterlo. Nada. 15 y mucho cuidado. Y llegó, ¿eh? Pero ahí el palo. Menos mal que ha hecho doble bote. 15 iguales. Estoy al 3000% ahora mismo con el Noi. Vale. Ahí ese ángulo no llega. 30-15. Esos puntos son los importantes. 40-15. 40-15. Easy. 40-15. 40-15. 4-3. A ver qué podemos hacer ahora al resto. A ver si no juega tan bien con el saque. 40-15. ¡Palo! ¡Vamos! Nada. 15. Esto empieza bien. Sería un super break. Pero es mucho adelantarse. Hay ángulo. Ay, el paralelo estaba claro. 50-15. 50-15. 50-15. ¡Sí! ¡15-30! Concentración. ¡Dos pelotas de break! No digo nada más. Vamos a esperar el siguiente punto. ¡Y el palo! ¡Super break! ¡5-3! ¡Y sacamos para ganar el partido! ¡Vaya partido loco! ¡Sacamos para ganar el partido! ¡Sí! Vamos a concentrarnos. Me la ha hecho, me la ha hecho. Nada, 15. Tranquilo, Noi. Y llega todo. ¡Y menudo ángulo! ¡Y menudo ángulo! ¡Qué difícil es cerrar los partidos! ¡Nada a 30! El mejor tenis de Jonas. 15-30. ¡Hasta el final de la guerra! ¡Qué pena! ¡No, arresto! ¡Venga, 30 iguales! ¡30 iguales! ¡A ver si inventa el primero! ¡Cómo se defiende! ¡Pelota de partido! ¡Pelota de partido! ¡Qué espectáculo! ¡Ahora el palo! ¡Sí! ¡Qué bien jugado el último punto! ¡Estaba concentradísimo! 6-7 6-2 6-3 En casi una hora. Casi una hora de partido. Hemos conseguido ganar. ¡Qué partidazo que hemos hecho! Pondré el vídeo entero del partido. Pero bueno, ha sido increíble. Durísimo, ¿eh? El jugador este. El Jonas. Muy sólido y... Y con un golpe cruzado muy peligroso. Ahora sí hemos subido un nivel. Bueno, fantástico. Y llegamos a semifinales del torneo de hierba. Un especialista de tierra batida en semifinales de hierba. No deja de hacer historia en Noi. Y bueno, adiós, adiós. Hasta luego. Chao, chao. Nos vamos a ver ya en el siguiente... En el siguiente partido. A ver si es un poquito más relajado. Y portaros bien. Adiós. ¡Gracias!